Alexis Mugler Mi nombre fuera de drag es Alexis Castillo Un profe de primaria, fotógrafo y cantante Muy lindo y agradable Y me siento lista y preparada Para estar en tu televisión cada martes Mi nombre es Alexis Mugler Tengo 29 años Y soy orgullosamente del Puerto de Tampico, Tamaulipas Ya tiene 15 años que vivo en la ciudad de Río Bravo Allá en el norte de México Y pues que les puedo decir Me considero un personaje irreverente Innovador, transgresor, terrorífico, sexy Y sobre todo muy original ¿Verdad? Me encanta bailar Por lo tanto soy un asesino de elipsy Me veo bellaca con ropa de paca Y tú con tus marcas te ves barata Al dos por uno Compra esta sata La gente me grita Guapa, guapa Tengo muchos talentos Entre ellos Yo me puedo comer una pizza completita Me encanta cantar, escribir música Y dar shows de impacto ¿Qué coraje me tienes? ¿A poco creían que no era 360? Si me aceptan Prometo hacer ejercicio para no bofearme al bailar Mi estilo drag es como si metieras en una licuadora Una película de Quentin Tarantino El maquillaje de una hermosa geisha A Hannah Montana y a Emmy Winehouse Y le dieras muchas vueltas Ese licuado sería yo, claramente Pero sin duda los reflectores, las cámaras y el espectáculo son mi vida Hacer arte me llena como persona completamente Hola gente, yo soy Alexis Mugler Y estoy lista para la sexta temporada de La Más Draga ¡Suscríbete al canal!